Mis queridos amigos, en esta semana ecológica, James me fue a visitar porque decidí plantar un jardín orgánico en mi casita. Así es, Azucena, y ahí encontré unos ingredientes saludables con un bajo costo, además gourmet, para la receta que voy a estar preparando hoy. Así es que vamos a ver qué encontraste en mi huerto. Y hoy he venido a visitar a Azucena, una gran consumidora de productos orgánicos. Precisamente el día de hoy están plantando un jardín donde voy a poder recoger los mejores ingredientes para mi próxima receta. Así que, ¿qué les parece si le tocamos la puerta? Hola. Hola, Azucena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola, 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 hola. Y estoy en casa de Azucena acompañado de Patricia, que básicamente organiza todo lo que son las plantaciones de estos jardines orgánicos en sus casas. ¿Tiene algo que ver el clima con el tipo de vegetales o verduras que sembramos? Sí, muchísimo. Tienes que mirar el mapa a ver en qué zona está para escoger qué puedes plantar cuánto. Depende en la estación de las verduras. Y aquí estoy ayudando a plantar el jardín de Azucena, que calor que hace, con el permiso de todos, ver la camisita. Ahí seguimos. Azucena, cuéntame un poquito de las hierbas que elegiste para plantar en tu jardín orgánico. Ay, James, pues fíjate que yo ya sabes, como buena mexicana, consumo mucho cilantro, chiles, cebolla, jitomate, albácar. Entonces pedí que me proporcionaran pues todas esas hierbitas que yo consumo mucho, porque la verdad es que sí uno gasta mucho dinero en estos productos orgánicos. Y mira, estoy feliz porque tenemos además para ensaladas, romero, muchos ingredientes que sirven para la cocina tradicional mexicana o para cualquier otra cocina. Patricia, si por ejemplo no tengo un jardín como el que tiene Azucena, ¿puedo plantar esto en un apartamento? Si tienes seis horas de sol en un balcón o un patio, puedes usar una maceta. Nos comentabas acerca de las flores, que no solamente son decorativas, sino que tienen un rol bien importante. Sí, fíjate que Patricia me explicó que era importante porque además de que atraen a las maripositas y a los ladybugs o a catarinas que conocemos nosotros y que a Santi le encantan, pues ayudan a que los animalitos que no queremos, las lombricitas que no queremos que se acerquen a nuestras plantitas, pues se vayan, las ahuyentan. Entonces por eso escogimos estas plantas que son caléndula y que son muy buenas para eso. Y qué mejor que recoger los ingredientes en tu propio jardín y hacer una ensalada en nuestra cocina de Levántate Tu Cocina.